Bueno, así que solo se trata de que esto es un sueño, estamos soñando. Por lo menos es lo que enseñaron ellos, yo, y ahora me dieron que habían enseñado que esto era un sueño y que nuestra función es despertar este sueño, porque mucho hablamos del despertar, si hay un despertar, ¿alguien escuchó hablar del despertar en algún momento de su vida? Como que hay un despertar ocurriendo, o que necesitamos despertar, el despertar. Si hay un despertar es porque hay un sueño, si no, ¿qué sentido tiene el despertar? ¿Despertar de qué? El despertar de este sueño, de este sueño que es un sueño de pesadilla, estamos soñando, es un sueño de pesadilla, a pesar que por momentos se pone más o menos lindo, ¿no? Por momentos, pero por momentos es un sueño de pesadilla, ¿no? Un sueño de dolor, un sueño de muerto, un sueño de sufrimiento, un sueño de tristeza, un sueño de enfermedad y finalmente muerte, finalmente muerte, ¿sí? En este sueño, el final es la muerte, pero ¿qué pasa? Este sueño es un sueño, no es real, ¿sí? Es una ilusión. ¿Y qué es despertar de este sueño? Es empezar a ser lúcido, ¿no? Es un sueño lúcido. Despertar es ser conscientes de que estamos soñando, de que hay una lección del curso que dice no soy un cuerpo, soy libre, soy espíritu. Ese es un pensamiento que está corrigiendo un pensamiento erróneo, ¿viste? Es un milagro, ¿no? Un milagro es una corrección en mi mente, es un pensamiento que está corrigiendo el pensamiento de que soy un cuerpo. ¿Cuál es ese pensamiento? Soy. ¿Qué pensamiento, qué pensamiento milagroso corrige el pensamiento erróneo de que soy un cuerpo? Soy libre. No soy un cuerpo. No soy un cuerpo. Sí, eso también. Pero es tan fácil como eso, ¿no? Eso es un milagro. Y este es un curso de milagros. Es un curso de, por eso tenemos 365 ejercicios, dentro de los cuales hay un montón de ideas, ¿no? Son ideas. Un milagro es una idea que corrige mis viejas ideas, que no significan nada. Como por ejemplo, la creencia de que soy un cuerpo. Otra vez, ¿cuál es el pensamiento? ¿Qué milagro está ocurriendo ahora, en este mismo momento? Sí, acuérdense que un milagro es una idea, una corrección. ¿Qué milagro está ocurriendo ahora, en este momento, que corrige mi idea de que soy un cuerpo? Que no soy un cuerpo. Eso está llegando continuamente, continuamente, ¿sí? Está siendo ahora. No soy un cuerpo, ¿no? Soy libre, soy espíritu, soy tal como Dios me creó. ¿Qué más? Cualquier lección del curso. Soy luz. Soy luz, soy la luz del mundo. Eso es una corrección. Soy la luz del mundo, es un milagro, ¿no? Es una idea que corrige qué pensamiento. Soy la oscuridad del mundo. O que no soy la luz del mundo, ¿no? Claro, yo soy la oscuridad. O que yo, ante una situación de oscuridad, de aparente oscuridad, yo no puedo hacer nada al respecto. Eso es una creencia falsa, ¿no? Claro. Si yo veo a alguien enfermo, o triste, o una guerra, eso para mí, en ese momento, es un acontecimiento oscuro, ¿no? Sí. Ok. Esa es una creencia que no está ocurriendo realmente. Por eso, lo que quiero que veamos hoy es que ese es un sueño de pesadilla, de lo que yo puedo pasar a un sueño feliz, que es de lo que estuvieron hablando todos y de lo que va a seguir hablando Milena. Obviamente, no podemos hablar de otra cosa. El milagro es que estamos pasando de un sueño de pesadilla a un sueño feliz. El sueño de pesadilla es donde yo no era la luz del mundo, donde yo era la oscuridad, donde yo era un cuerpo, y ese sueño no es real. Ahora estamos pasando voluntariamente, a través del milagro, a un sueño feliz, en el cual ¿qué? Soy la luz del mundo, en el cual ¿qué? No soy un cuerpo. ¿Sí? Yo estaba soñando un sueño que era un cuerpo. Ahora estamos pasando paso a paso a un sueño, a un sueño en el cual no soy un cuerpo. Soy libre, soy espíritu, soy la luz del mundo, ¿va? ¿Qué más? Ejemplos. No estamos separados. De un sueño de separación, ¿sí? Sueño de separación a un sueño de unión, de que somos uno. Un sueño de limitación a un sueño de ilimitación, a un sueño de oscuridad, o un sueño de muerte, a un sueño de vida. Un sueño en el que yo me iba a morir y un sueño... ¡Wow! Estaba soñando un sueño en el cual yo me iba a morir. Y ahora, a través de un milagro, a través de una corrección en mi mente, en mis pensamientos, estamos soñando juntos. Porque si yo lo estoy soñando, vos lo estás soñando. Y si vos lo estás soñando, yo lo estoy soñando. ¿Sí? ¡Wow! Entonces ahora estamos soñando un sueño en el que no me voy a morir. Un sueño, pero ¿por qué no me voy a morir? Porque la muerte no es real. Por eso no me voy a morir. No porque hice algo bueno en este mundo o en este sueño y ahora como recompensa paso a un sueño en el que no me voy a morir. Te ganaste la vida eterna. Sí, no. Yo acá no hice nada para pasar de este sueño a este. Ningún mérito. No, no hice nada. No hice nada para merecer la eternidad. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy soñando este sueño, que es el que estamos soñando en este momento, estamos pasando continuamente como los movimientos que nos hacía ser Augusto, ¿no? De acá, acá. De acá, acá. Pero yo no sabía que esto de acá a acá era voluntario. ¿Sí? Siempre pasamos de acá a acá. Pero ahora sabemos que es voluntario, que yo tengo ese poder. Tengo el poder de decidir. ¿Alguien escuchó eso alguna vez? Sí. Tengo el poder de decidir. Como hijo de Dios estamos eligiendo constantemente qué o qué estamos soñando. No podemos despertar por nuestra cuenta. Esto es lo que vamos a leer ahora. Necesitamos ayuda. Bien. La ayuda está llegando. Un milagro está ocurriendo en este momento y tiene que ver conmigo porque yo soy el que decide si me voy a quedar acá o si me voy a quedar acá. ¿Qué sueño quiero soñar en este momento? Indudablemente, si estamos acá es porque queremos soñar un sueño en el cual me estoy despertando. Es el sueño feliz. Es el sueño, esto es lo que vamos a leer ahora, lo va a decir Jesús, en el cual yo paso de este sueño de pesadilla, pesadilla, dolor, enfermedad, tristeza, muerte, plato, carencia, a un sueño en el que nada de eso es real. Es un reconocimiento. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo paso de un sueño a otro? Precisamente reconociendo quién soy. Sigo soñando. Sigo soñando. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sigo soñando, pero reconozco quién soy. Reconozco que no soy un cuerpo. Reconozco que soy el Hijo de Dios. Reconozco mi dicha. ¿Cómo paso acá? Reconociendo de que yo soy dicha. De que la paz, cuando yo estaba acá o cuando estoy acá, ¿dónde voy a buscar la paz? Afuera. Afuera. ¿Sí? Me voy a ir a una quinta, bien lejos, a estar solo, tomando mate o haciendo lo que cada uno considere que la paz. ¿Cómo conseguir la paz? Es un libro que va a editar. Venimos acá. ¿Dónde está la paz? Yo soy la paz. No, no, pero se movió. Claro. Acá llegaste a la quinta. ¿Quién es la quinta? Claudio. Claudio. ¿Quién es la quinta? ¿No? ¿Dónde está la paz mientras estoy soñando un sueño feliz? O, ¿por qué es un sueño feliz? Porque yo puedo reconocer que yo soy la paz. ¿Por qué es un sueño feliz? Porque yo puedo reconocer que yo soy la felicidad. Es un sueño feliz porque estoy yo. ¿Se entiende eso? Este, ahora, en este mismo momento, es un sueño feliz porque yo reconozco que soy el que lo está soñando y reconozco que yo puedo elegir. No es que elijamos ser felices. Reconozco que soy la felicidad. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es ser feliz o creer en ser feliz y otra cosa es reconocer que soy la felicidad o que soy feliz porque soy la felicidad. Y porque cuando yo reconozco que soy feliz, no, cuando yo reconozco que soy la felicidad, todos son felices juntos conmigo. No hay manera de que, porque yo no puedo estar viviendo en un sueño y vos en otro. ¿Sí? Vamos a ponerlo al revés. Cuando vos estás soñando felicidad, cuando vos estás en el sueño feliz, todos están en ese sueño. No hay manera de que unos estén en un sueño y otros en otro. Entonces, solamente se requiere de que yo reconozca quién soy. ¿Sí? Quién soy. Soy el santo hijo de Dios. Soy la dicha. La dicha no la... ¿Quién en su vida buscó la felicidad afuera? ¿No? Acá, acá. Ah. Acá. Señor, señor. ¿Dónde está? Todos. Todos. ¿Pero adónde? Acá. ¿Pero por qué? Porque no sabíamos que esto existía. No sabíamos que esto no era real y que esto sí es real. Guau. Y cuando te parece en la realidad, en la verdad, que sos, eso no es real. Nunca es real. Pero yo cuando estoy dormido, profundamente dormido, creo, ¿sí? Bien. Creo que el sufrimiento es parte de mi vida. Creo que el nacimiento, todo lo que pasa en la vida y la muerte es la vida, es la verdad. Y eso es lo que vino a decir Jesús. Eso es un sueño que vos urdiste. Me encanta. Guau. Ese es un sueño que yo... Es más, este sueño es producto de mi mente, es producto de tu mente. Y ahora, seguramente, se te va a aparecer un pensamiento de tristeza, ¿no? Pensamiento que lleva, lo que explicaron las chicas, ¿no? Pensamiento que te lleva a tener un sentimiento de tristeza. Me vine acá. Me vine acá otra vez. Y la tarea nuestra es perdonar. Perdonar es reconocer que la tristeza no es real, que no es inherente a mí, que es un invento mío, que es parte de ese sueño del cual me quiero despertar. ¿Cuál es la solución? Milagro. Un milagro. Un milagro. Perdonar. La acción es perdonarme de este sueño. Y elegir este sueño. Sigue siendo un sueño. ¿Ven? Ya está, hasta está bostezando, María. ¿Ves? Está hasta en el sueño, en el sueño feliz. Entonces, ¿qué es lo que... cuál es el secreto de todo esto? Porque parece difícil. Vamos a mantenerlo bien fácil. Bien fácil. ¿Cuál es el secreto de la sanación? Reconocer que soy yo el que se está haciendo todo esto, ¿no? Pero también que yo soy el Hijo de Dios. Pleno, sano, íntegro, resplandeciente en el reflejo de su amor. Y eso, porque una cosa es sentirlo o decirlo, y tal vez lo digan desde acá, ¿no? Tal vez sí lo digan desde eso, pero es porque yo quiero salir. Bueno, lo estoy diciendo, lo estoy repitiendo, pero yo lo quiero experimentar. Quiero, y es lo que estuvieron haciendo los chicos, ¿no? Tratando de llevarnos a este lugar. ¿Cómo se sintieron cuando experimentaron, aunque sea un activo de luz, un activo de felicidad? ¿Cómo se sintieron? Por ahí duró esto, que solo esto lo llama un instante salto. Y es cuando paso de acá a acá. Bueno, ¿qué tal si queremos extender este instante salto? Que se extienda en el tiempo, usemos el tiempo. En vez de ser consciente de que estoy acá, irarme acá, ¿no? Yo soy esto, yo... No, no. Soy tal cosa que yo creo que es el reconocimiento. Es el reconocimiento. Y cuando yo me siento, cuando ustedes sintieron esa luz, ese no tiempo, esa dicha, ¿en algún momento se sintieron autocastigados? ¿Sintieron algún dolor en el cuerpo? ¿Sintieron el cuerpo? No, no te puede pasar eso. No puedo experimentar dos mundos. O pato o gallarita. Ah, sí. Era gallarita. Era gallarita. No, no te es eso.